Tenemos que hablar de un macabro crimen que ocurrió en Moreno en las últimas horas. El cadáver guardaba un secreto, el cadáver guardaba un misterio. Estamos hablando de los restos encontrados de Iván Díaz, un joven de 30 años, la víctima de esta historia, que escondía el cadáver un secreto, una relación que terminó en un crimen. ¿Por qué? Porque en las últimas horas detuvieron a dos personas. Una de ellas está apuntada como el homicida, Miguel Ambrosio. ¿Qué unía a Miguel Ambrosio con Iván Díaz? Una relación sentimental y una amenaza que supuestamente le había hecho la víctima, Iván, a Ambrosio si rompían la relación. Voy a contarle todo a tu mujer y a tus hijos. Ese fue el disparador para que Ambrosio planeara el crimen y convocara a un cómplice para efectuar el asesinato. Esto es todo lo que se resolvió luego de dos semanas donde nadie encontraba explicación para ese cuerpo que se encontró en el río Reconquista, allí en Moreno. ¡Gracias! ¡Gracias!